El Banco Popular y de Desarrollo Comunal distribuyó el viernes anterior más de 114 mil millones de colones por concepto del denominado Fondo de Trabajo Correspondiente al ahorro obligatorio de cada trabajador y al aporte patronal beneficiando de manera directa en esta oportunidad a 1.400.309 personas que laboran en el país. Cada 18 meses el banco transfiere a la cuenta individual de cada trabajador en este país un poco más de 1.400.000 trabajadores y trabajadoras si le pasa el 1% que aporta cada trabajador más el 0.26% que se saca del patrono y eso se traslada a la cuenta individualizada que tenga cada persona en la operadora que se haya tomado de su elección. En total, los recursos fueron depositados en las diversas operadoras de pensiones y dichas entidades a su vez trasladarán los respectivos montos a las cuotas individuales del régimen obligatorio de pensiones complementarias de cada persona afiliada. En un solo día, estamos hablando que es una cantidad exorbitante en términos de monto pero eso demuestra la solidaridad que tiene el banco que son 114.000 millones en un solo día se está trasladando de las cuentas del Banco Popular a las cuentas de cada trabajador y trabajador de este país para nosotros es una gran noticia esto por supuesto. Incluyendo los montos antes indicados, en los últimos cinco años el banco ha distribuido más de 507.000 millones de colones por concepto del Fondo de Trabajo, Aporte Laboral y Aporte Patronal. Dicha cifra incluye, por cierto, un total de 31.051 millones de intereses reconocidos por el Banco Popular igualmente en los últimos cinco años con una tasa de interés promedio al 4.55% beneficiando cada año a una cantidad mayor de trabajadores y trabajadoras. Aquí es muy importante porque, vamos a ver, estos 114.000 millones no solamente se destinan porque eso lo elige cada trabajador y trabajadora, cada uno de nosotros elige a cuál operadora le da su confianza en la administración del fondo, nosotros llamamos el ROP, que es un régimen obviamente que maneja cada quien de forma individual y elige en este momento el 42% de las operadoras que hay en el mercado, son seis, lo maneja el Banco Popular, hacia ahí va destinado un 42% de esos 114.000 millones pero igualmente van para las demás operadoras, al final esto... Este monto total corresponde a los aportes de personas trabajadoras y de los patronos en periodo comprendido entre enero y diciembre del año 2015, más los intereses reconocidos por el Banco en los últimos 18 meses. Sino también lo que tiene que ver con intereses que se registran durante los últimos 18 meses y esto anda como error de la tasa básica, 450, 460, por ahí en promedio y además de esto, pues ahorita lo que se está distribuyendo es el periodo 2015 de 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, se va acumulando cada 18 meses el banco lo destina a las cuentas del trabajador que haya elegido en su operadora y eso por supuesto que viene a fortalecer el patrimonio de cada trabajador pensando en el día de mañana obviamente su jubilación y para nosotros como entidad pues es fundamental también porque sabemos que esos recursos, esos 114.000 millones de colones pues van a darle más a la seguridad social de este país y eso es un rol fundamental del Banco Popular. La administración de este ahorro le permite al Banco Popular otorgar financiamiento social y económico a los sectores vulnerables del país.